¡Nos vemos! Ok. Les habitants de cette ville sont présents. 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 Mes de cette ville sont présents. y bravo con a poco vale yo en tu lugar andaría con cuidado al bebé a mí me encanta el chocolate caliente creo que me tomaré uno mientras tanto a ver si te gusta algo o bueno o vale de verdad tengo que ir hasta ahí un poco anticlimático pero y voló y a mí no ah y y y y y y y y A ver, y mientras vamos haciendo misiones Como vamos limpiando el mapa así poquito a poco Esos puntos, tío No los puedo coger No sé por qué, no me dejas Una rabia Estos, los nomads, no sé por qué no me dejan O sea, salen en el mapa, pero no me dejan pillarlos Una rabia, tío Ten por culo Del EFE que tengo Flipa Espada Bluetooth Va Cero drama Páselo bien Ah No sé por qué no me dejan No sé por qué no me dejan No sé por qué no me dejan Vale. ¿Qué? ¡Oye! ¡Eso no es tuyo! ¡Que lo detengan! ¡Eh! ¡Oye, que te amo! ¡Recuperadlo! ¡Oye! ¡Que te vayas al puto suelo! ¡Eso no es tuyo! ¡Que te vayas al puto suelo! 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 ¡Hombre! ¡Ya estaba fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es tuyo! ¡Eso no es tuyo! ¡Eso no es tuyo! ¡Atención! ¡Manténlas juntas! ¡Manténlas juntas! ¡Ja, ja! ¡Tenemos que pastorear! ¡Manténlas juntas! ¡Ja, ja! ¡Tenemos que pastorearlas como ovejas! Que Dios te perdone Que Dios ni que perdón Parecen inocentes, pero no les des la espalda No te preguntes, lo sé por especial Dile que se queden quieta Te voy a matar, parásito Calle Vale Ay, como se me entra ¿Puedo ahora por el otro lado? ¿Van por aquí? Sí, van por aquí Sí, van por aquí No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Vale? 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 Acuario A ver ... ... ... ... ... ... ¿Por qué no has hecho el doble? Arnaud, ¿estás bien? ¿Arnaud? ¿Arnaud? No, 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 no. No, 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 no. Ahora se va para aquí. No, 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 no. No, 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 no.